Malas noticias para Rocío Carrasco. La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido un escrito de acusación al juzgado número 3 de Alcobendas, en el que se le imputa un delito de abandono de familia, según publica E. Caso Abierto, atendiendo a los documentos judiciales a los que ha tenido acceso. Los hechos por los que Rocío Carrasco ha sido acusada se remontan hace cuatro años, cuando una sentencia del juzgado de violencia número 1 de Alcobendas, le obligó a pagar un pensión mensual a su hijo David Flores. Desde entonces, el joven no habría percibido la cantidad de dinero que legalmente le corresponde, por lo que el fiscal encargado del caso considera que la heredera universal de la jurado podría haber incurrido en un delito de abandono de familia, previsto y penado en los artículos 227,1 y 227,3 del Código Penal, penado con hasta un año de privación de libertad y 24 meses de multa. Sin embargo, en este caso la Fiscalía no solicita prisión para Rocío Carrasco, sino que reclama una multa de 10.800 euros, repartidos en una cuota diaria de 20 euros a lo largo de 18 meses. Además, se exige también el abono de 8.200 euros, por las asignaciones de la pensión atrasadas entre febrero de 2018 y julio de 2021, más los intereses, siempre atendiendo a la información que publica el caso abierto.